Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Meloduca Y bueno, hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones de Cáncer Vero Voy a estar reaccionando al tema visiones Visiones que es un tema que me lo recomendaron muchos, muchos Para nombrar algunos casos vamos a nombrar a Kira Len Kira Len me lo recomendó, me lo recomendó también Aldo David Me lo recomendó Norma Gómez Me lo recomendaron varios, se lo voy a ir por acá todos Muchas gracias a todos, en serio, por tirarme la buena Por comentarme los videos con canciones Denme tiempo que voy a estar reaccionando a todas las canciones que me comentan Quédense tranquilos que voy a estar reaccionando en serio Porque me gustan mucho Cáncer Vero, me gustan muchos los temas Y cada vez me está volando el cerebro, mamá Así que bueno, nada gente, por acá les dejo mis reacciones para que vayan Escriban, me hablen, me decían, me recomendó canciones Me recomendó canciones, sea como las de Ninjeras Crew Que lo tienen por acá si no lo vieron Sea de Cáncer Vero, sea de otro estilo También lo vamos a estar reaccionando, no hay ningún problema Así que bueno, nada gente, como siempre les digo No se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar Vamos con lo que va a ser el video gente Bueno gente, vamos a estar reaccionando a lo que es visiones Visiones de Cáncer Vero Vamos a poner los auriculares Perdón si me faltó alguno, nombrar de los que me recomendaron el tema Es que me lo recomendaron bastante Y nada Así que bueno gente, vamos al mundo del can A ver que nos espera hoy Si, lógico, lógico Como vamos, sabemos que cada vez le queda menos a lo que es A lo que es el mundo Es lógica pura si todo el tiempo hay enfermedades, hay droga, hay delincuencia Bueno si, también la droga es parte de algo malo que existe en la tierra Y que hoy en día se está haciendo común Hoy es más normal Ver gente asesinada, drogadicto, delincuencia Y muchas cosas que sabemos que está funcionando mal para el mundo Eso, eso es lo que yo creo yo Con lo que está pasando hoy en día Lo que estamos viviendo, no lo quiero nombrar porque no sé si se puede Pero para mí que muchos de los gobiernos incrementan Incrementan fallecidos sobre la enfermedad esta que estamos viviendo Los gobiernos saben pero como nadie se encarga Recarga mucho la cifra de gente fallecida En Venezuela pelearán por ser número uno A ninguno de ellos les importa a la gente Como jugando a los vaqueros en puente y a cuno Unos cuatro pistoleros matarán inocentes Secarán las dos torres del país más poderoso Terroristas colosos secuestrarán aviones Terroristas colosos secuestrarán aviones Submisiones son matar aunque el precio sea costoso Pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y teme las premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Llegará un nuevo Píos para acabar con el mundo No, boludo No, boludo Boludo, ya te da un poco de miedo Si acabo de decir Llegará un nuevo virus para acabar con el mundo Ah, está hablando del CIA Pero igual Zarpado Perderán la vida tan despacio como rotundo Porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida Toda la juventud se va a perder en la moda Piensa usar drogas o saber usar pistolas Lo que estoy diciendo es Es lo que estamos viviendo hoy en día Y esto fue hace, no sé, seis años, siete años No, siete años que falleció Esto debe de tener diez años por tirarlo No tengo idea, más o menos Por tirar 2011, 2012 Diez años antes Y está hablando de lo que estamos viviendo hoy en 2021 Se va a perder en la moda Piensa usar drogas o saber usar pistolas Creen que tienen bolas y terminarán Como todas las personas que quieren cagar arriba de la cola La ignorancia se va a apoderar de las escuelas Solo habrá mujer suela Se perderán valores Totalmente, totalmente Todo lo que está diciendo Totalmente Lo de la escuela Lo que estábamos hablando En el anterior video Si no lo vieron lo tienen por acá Nos quieren ignorantes Nos quieren que despertemos Que abramos la cabeza Que el ser culto Como dijo en la otra canción Ser culto Si era culto Lo íbamos a encender en llamas O algo así Había dicho en la televisión No me acuerdo muy bien Es la mejor arma que podemos tener Estudiar Abrir la cabeza No centrarnos solamente En lo que ellos nos quieren hacer ver Y la escuela Sí, obviamente Es importante estudiar Yo no lo niego Porque eso te ayuda A ser inteligente Pero muchas veces Te implantan muchas ideas En las que vos creces Creyendo que es una Es todo como te dijeron ¿Entendés? Y después en algún momento Tenés que pensar vos mismo Si es verdad Todo lo que te dicen Si es tal cual Todo lo que te dicen Y lo de las mujeres suelas O perderán valores Es todo lo que estamos viviendo Hoy en día Saludos Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Por favor Cuánta verdad Hoy en día La tecnología No podemos visitar La tecnología A mí que me pasó En este caso Que me robaron el celular Tuve días En los que estaba Necesitando todo el tiempo Viste Estaba usando el teléfono De mi mamá Para ir a trabajar Y eso Y nada Todo el tiempo Necesitaba tener la conexión De usarlo Viste Esa necesidad De buscar el celular Y olvidarme Que me lo habían robado Pero es que Como que estamos Tan acostumbrados Estamos tan Encerrados Y encerrados En usar la tecnología El teléfono Las redes sociales Que no nos damos cuenta Que el mundo Pasa por otro lado Por otro lado Totalmente distinto A lo que son las redes sociales Porque No existían las redes sociales Hace mucho tiempo atrás No existían los celulares Hace mucho tiempo atrás Si la gente Vivía De vida tranquila Y de otra manera Más sana Es verdad lo que dicen Y como dice acá me ajuto Pero será otra nueva adicción Para tus sentidos Bastante creativo La primera impresión Pero será otra nueva adicción Para tus sentidos Además del internet Y de la televisión Aumentar el número De seres homosexuales Infidelidades Ya no existirán verdades Sexo con animales Aberraciones sexuales Qué asco Qué gente de mierda Vuelta Eran todo tipo De extrañas enfermedades Más de sete Entre a mil muertes Violentas Habrán por Sí, no solo eso No solo enfermedades sexuales Por el tema de animales O sea También las enfermedades Que se hacen Por comer cualquier animal Más de sete Entre a mil muertes Violentas Habrán por años No es extraño Que el odio Habiten los corazones Esas verdaderas canciones Se irán por el caño Pero no te impresiones Que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus Pa' ver a dónde vamos Y un profeta Para predecir el mañana Solo abre los ojos Y tendrás premoniciones Tú y yo Cualquiera pudiera tener visiones No hay que ser un Nostradamus Pa' ver a dónde vamos Y un profeta Para predecir el mañana Solo abre los ojos Y tendrás premoniciones Tú y yo Cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera, yeah Tú y yo Y así, entre declaraciones de paz, rendición de Alemania, Italia y Japón Y golpes en Venezuela El pueblo ve transcurrir tranquilamente lo que queda de 1945 ¿Terminó? Pues me queda como un minuto más ¿Listo? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué se puede decir? La canción, excelente Excelente Y bueno, en este tema el Khan Estaba hablando que cualquiera de nosotros podría ser Podría tener visiones Podría saber el futuro Porque te das cuenta Hacia dónde va avanzando el mundo Obviamente lo de él es increíble Porque es un tema que tiene hace nueve años mínimo seguro Nueve años atrás Y ella tenía una idea de que en cualquier momento podía venir una enfermedad Y acabar con el mundo El caso que está pasando Lo que nos tocó vivir después de 2020 Habla de las delincuencias Habla de Habla de la violencia Habla de las guerras Que nada Que el mundo cada vez está peor El mundo se está acabando de a poco Estamos viviendo solos La gente se enferma La gente enferma con los animales O sea Como decía Haber raciones sexuales con los animales O también La gente que consume animales Que son Para comer He visto el video de Comiéndose perros Y muchas cosas en el mundo O sea Está bien No importa eso No tiene un extra Pero Pero es horrible Lo que se está viviendo hoy en día En la tierra Nada La verdad que Khan Tenía Un cerebro De la puta madre Cada día Me alegra más Escuchar sus reflexiones Y conocer más de él Y nada Gente Bueno Esta fue la video reacción de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo No se olviden de suscribirse De dejar like De comentar Sigan dejándome en la casilla de mensajes En los comentarios En la casilla de comentarios En los videos que quieren que siga subiendo Y estamos viendo en el video Chicos ¡Nos vemos! Chau 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 Gracias por ver el video.